hola qué tal buen día mi nombre es Elsa y vengo a explicarles un video tutorial donde les hablaré sobre programa inspiration para iniciar daremos clic en la primera opción donde dice diagrama este es donde trabajaremos durante el programa que en la parte izquierda veremos algunas figuras que podemos usar para decorar nuestro mapa solamente dando un clic también le puedes poner un nombre también tienen fechas predeterminadas y símbolos que puedes darles cualquier tamaño que gustes y acomodando como había dicho antes arrastrándolo a tu gusto si quieres insertar imágenes la forma más rápida de pasarlas a inspiration es solamente arrastrándolas hacia tu mapa y es así como se muestra la imagen también depende mucho de qué tamaño venga la imagen y aquí yo voy a insertar otra flecha también si mantenemos la figura seleccionada podemos cambiarle de forma y así podemos elegir cuál nos gusta más o cuál le queda a nuestra mapa no se les olvide que podemos cambiar de color a cualquier figura porque es muy importante la estética de nuestro trabajo más que nada podemos cambiarle de color al borde buscamos la opción de efectos y damos clic en grosor de línea aparecen varios tipos de grosor aquí como ya tengo las dos figuras seleccionadas les cambiaré el color para introducir el texto acercaré un poco la imagen para que puedan observar cómo ha quedado la figura terminaré con el texto después como ya tengo mi mapa completo Inspiration nos da una opción de transferir el mapa a Word me aparecerá una ventana en la cual debo elegir como es que quiero que mi mapa aparezca en Word le doy ok se abre el programa Word y es así como queda mi mapa ya como yo lo elegí le cambio la orientación a la hoja y el tamaño al mapa conceptual de esta manera ya yo elijo la forma en que lo guardo sin gusto imprimirlo Inspiration se trata de un software con aplicaciones educativas de fácil manejo que permite las representaciones gráficas de información y es un medio para facilitar el aprendizaje y es un medio para hacer ahora podrás crear mapas de manera muy fácil y creativa gracias a este programa mi nombre es Elsa mi nombre es Claudia y esto sería todo por nuestro tutorial y esto sería todo por nuestro tutorial y esto sería todo por nuestro tutorial